¿Qué tal youtuberos? Soy Volteire y les doy la bienvenida a este primer video tutorial de esta serie de tutoriales en la cual pues yo les voy a enseñar como emigrar de Windows a Linux de una manera segura y que obviamente resulte satisfactoria para el usuario, o sea para ti, tú que estás viendo el video, ¿de acuerdo? Ok, bueno, de antemano si me equivoco en alguna palabra o frase, bueno, ya saben, ¿no? Lo siento, ¿ok? Bueno, para esta serie de tutoriales pues les voy a hablar con conceptos muy básicos, ¿de acuerdo? Para que me vayan a entender, ¿de acuerdo? Yo no soy el super experto en Linux, pero tampoco soy el novato, ¿de acuerdo? Por lo que pues cualquier pregunta seguramente se las podré contestar, ¿ok? Bueno, pues es hora de que comencemos y para esto precisamente tengo ya una presentación preparada y perdonen por lo del recuadro del Camtasia Bueno, antes de que ya pasemos a la presentación totalmente, les informo que en el proceso de esta serie de videos pues voy a aclarar algunas inquietudes por lo cual pues a lo mejor no se han decidido pues cambiar de lo que es Windows a Linux o no sé, realmente desconocían muchas cosas, etcétera, 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 ¿de acuerdo? Bueno, Voltaire Cooper, ahí está mi nombre, de Windows a Linux, ¿ok? ¿Saber qué es Linux? Bueno, Linux es un núcleo de sistema operativo, ¿de acuerdo? Que está basado en Unix, no es un sistema operativo completo, nada más es el núcleo Han de cuenta que es como el corazón del sistema, ¿de acuerdo? Y ustedes se preguntarán, pero entonces, ¿quién sí que es Linux, de acuerdo? Bueno, Linux ya saben que es un núcleo de sistema operativo que utiliza las librerías del proyecto GNU y que, bueno, por así decirlo, pues lo que es GNU vendría siendo como el cuerpo del sistema, ¿de acuerdo? Entonces los dos se fusionaron y ya dieron pues vida a los que son las distribuciones de GNU y Linux La mayoría de personas dicen únicamente una distribución de Linux pero lo correcto es decir una distribución de GNU y Linux, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahora vamos a ir a la definición totalmente sacada de Wikipedia Bueno, a ver qué tal GNU barra Linux es uno de los términos empleados para referirse a la combinación del núcleo o kernel libre similar a Unix denominado Linux con el sistema NU Su desarrollo es uno de los ejemplos más prominentes de software libre Todo su código fuente puede ser utilizado, modificado y redistribuido libremente por cualquiera bajo los términos de la GPL Licencia pública general de GNU, en inglés General Public License, y otra serie de licencias libres A pesar de que Linux es, en sentido estricto, el núcleo del sistema operativo parte fundamental de la interacción entre el hardware y el usuario o los programas de aplicación se maneja usualmente con las herramientas del proyecto NU y con entornos de escritorio basados en NOME que también forma parte del proyecto NU aunque tuvo un origen independiente Sin embargo, una parte significativa de la comunidad así como muchos medios generales y especializados prefieren utilizar el término Linux para referirse a la unión de ambos proyectos Bueno, ya oyeron En general, pues la mayoría de personas como ya les había comentado, dicen Linux y ellos sin saberlo, pues están refiriendo a los dos proyectos ¿De acuerdo? Ok, bueno Como ahí en el mismo audio decía, hablaba Que Linux, pues está bajo la GPL Que es la licencia general de GNU Creo que era licencia pública general de GNU Bueno, algo más o menos así ¿De acuerdo? Bueno, prácticamente al estar bajo esa ley Hace que lo que es, pues Linux sea un sistema, pues, libre O sea, pues sí libre Que sea gratuito Y que, pues, nadie En cierta manera, pues, no se pueda lucrar con el DC ¿De acuerdo? Pero, pues, hay que tener en claro que Gratis, pues, no es lo mismo que libre En el caso de esto del sistema operativo Pues, obviamente, todos podemos conseguir el sistema operativo Gratis, sin pagar nada Al igual que, pues, podemos donar, pues A la distribución que más nos guste Y, de todas maneras, pues, también tenemos la opción De comprar el CD o el DVD El cual, pues, va a venir con, este Instructivos y otras cosas Que nos van a ayudar a Entrar más en lo que es el sistema ¿De acuerdo? Pero, pues, en general Pues sí, se podría decir que es casi Pues, es gratis Prácticamente nos lo están regalando ¿De acuerdo? Dicen que en la vida, pues, nada es gratis Y, bueno, yo estoy conociendo algo que es En sí, pues, no es material Pero que, finalmente, pues, es gratis Bueno, pasando con lo siguiente Vamos a ir lo que es el núcleo del sistema ¿De acuerdo? Linux es un núcleo libre de sistema operativo También suele referirse al núcleo como kernel Basado en Unix Es uno de los principales ejemplos De software libre y de código abierto Linux está licenciado bajo la GPLP2 Y está desarrollado por colaboradores De todo el mundo El núcleo Linux fue concebido Por el entonces estudiante de ciencias De la computación finlandés Linus Torvalds En 1991 Linux consiguió rápidamente Desarrolladores y usuarios Que adoptaron códigos de otros proyectos De software libre para usarlo Con el nuevo sistema operativo El núcleo Linux ha recibido Contribuciones de miles de programadores De todo el mundo Normalmente Linux se utiliza Junto a un empaquetado de software Llamado distribución Linux y servidores Bueno, ya lo acaban de oír Bueno, por si no pusieron atención Pues el creador de Linux es Linus Torvald No sé si lo pronuncie bien Pero bueno, prácticamente lleva su nombre Nomás que le quitaron la S y le pusieron una X Al principio creo que se iba a llamar Fricks o algo así ¿De acuerdo? Bueno, si ya saben Quien es el creador de Linux Seguramente también se preguntarán Quien es el creador de GNU Y que es una persona Que en si pues también es conocida Como el padre del software libre Bueno, del movimiento del software libre Y bueno, les estoy hablando De Richard Stallman Pues si que es un hacker De la universidad de Ahí no recuerdo cual era Bueno, creo que de Harvard De Harvard Perdón De acuerdo Y bueno El al darse cuenta pues De esto del software privativo Pues decidió hacer pues De alguna manera una campaña Por el software libre Ya que pues en cierto modo Por lo que he visto en los videos que hay De YouTube Sobre sus reuniones Sus pláticas y todo eso Bueno Pues prácticamente Hizo lo que hizo Porque según el Lo que es el software privativo Precisamente priva al usuario O sea a la persona De su libertad Es como si nosotros por ejemplo Obviamente pues compramos una computadora Y trae el Windows Por defecto ¿De acuerdo? Pero es más que nada Como si nos los estuvieran prestando Ya que nosotros Por ejemplo Podemos desactivar Las actualizaciones Pero igualmente Los de Microsoft Van a actualizarlas Contra nuestra voluntad Y se los digo Porque eso me acaba de pasar Hace En la mañana Que llegué de la escuela Yo lo tenía pues configurado Para que No se actualizara nada Y Finalmente Tuve que esperar Como una hora Para que se acabaran De actualizar todas las cosas Entonces pues prácticamente No tenemos el control Sin mencionar Que hay muchas puertas traseras Como pues Este es un ejemplo ¿De acuerdo? Que Microsoft prácticamente Lo controla ¿De acuerdo? Y con Linux Pues que es un software libre Nosotros tenemos El control de nuestra computadora ¿De acuerdo? Bueno Pasando a lo siguiente ¿De acuerdo? ¿A qué altura Está el Linux? ¿De acuerdo? Seguramente Se lo habían preguntado Bueno Bueno En si Comparando a lo que es Las distribuciones De GNU Y Linux Con Windows Prácticamente Windows no tiene Ni con qué ¿De acuerdo? Pero en si También hay que Darse cuenta De una cosa Y es que Si ustedes son Pues la típica Persona Que realmente Pues le da igual Que sistema operativo Use por el hecho De que nada más Lo usa para el Facebook Para buscar algo Ocasional En la computadora Para hacer las tareas O algo así Pues está bien Realmente ¿No? Pero si quieren Ir un poco más lejos Y son un poco más Ambiciosos En el buen sentido Pues yo digo Que Linux Pues les conviene Ah Se me había olvidado Mencionar Que Linux Es el único Software libre Lo que es Windows y Mac Pues son software Privativo ¿De acuerdo? Ok Pasemos A lo siguiente Y en realidad Pues Linux No es esto Ahí pues Como podrán estar Viendo en esta Pequeña Viñeta Aunque me imagino Que la mayoría Pues no saben Mucho de inglés Pero seguramente Le han de entender A que están haciendo Burla ¿De acuerdo? Bueno Desde luego En Linux Pues van a poder Hacer lo básico ¿De acuerdo? Ya que muchas personas Pues son un tanto Ignorantes No me refiero En general a la mayoría Pero si me he topado Con personas Que quieren Pues precisamente Buscar lo mismo Que hay en Linux Digo en Windows En Linux Pero realmente No hay No lo hay Sino que hay Equivalencias ¿De acuerdo? Bueno Ahora si Desde luego Van a poder Reproducir su música Y guardarla Sus videos Sus imágenes Reproducir DVD CD Quemar No se Algún trabajo Etcétera Etcétera ¿De acuerdo? También van a poder Navegar por internet Con el Mozilla Firefox Con el Google Chrome Con el Opera Y con derivados De los mismos ¿De acuerdo? O sea que son Como versiones Parecidas Pero Con un propósito Diferente ¿De acuerdo? Y también van a poder Realesar documentos De texto ¿De acuerdo? Que vendría siendo Pues los documentos De texto Las presentaciones Las hojas de cálculo Las tablas Y bueno ¿De acuerdo? Prácticamente Lo único que ocupan Del Microsoft Office ¿De acuerdo? Ya que Bueno Para la gente Normal Y en ese Pues me incluye Un tanto Pues yo realmente Nada más ocupo Para hacer alguna Investigación Y si acaso Una presentación Como es el caso De este ¿De acuerdo? Lo bueno Es que Linux Es gratis Es libre Y recordar que Pues libre No significa Gratis Aunque igual Lo podemos comprar ¿De acuerdo? Y con Linux Pues no nos infectamos De virus ¿De acuerdo? Para nada Para darles Un ejemplo De más o menos Cómo funciona Les voy a echar Un pequeño ejemplo Hagan de cuenta Que Windows Trae cuatro filtros Que es lo que Permite que los virus No entren O es lo que Debería ser ¿De acuerdo? Lo que es el sistema De Linux Tiene Dieciséis Filtros Me parece Por lo que es Casi tipo Mac Que no se infecta De virus Y que es muy difícil Aparte Pues obviamente Los que hacen Los virus Esas personas Que crean El malware Intentan Pues atacar A la mayor Cantidad De personas Posibles Entonces pues A pesar de que Linux Es mucho mejor Pues la mayoría De personas Pues como borregos Andan Pues con lo que es Windows ¿De acuerdo? Y lo que es Mac Creo que tiene Dieciocho O veintitrés Filtros ¿De acuerdo? Esta información Quizás no pueda Estar así tan precisa Pero lo que sí es Es que tienen Pues más filtros Que lo que es Windows ¿De acuerdo? Ok Bueno Y por cierto Una nota aquí En este punto Y es que Hasta ahora Pues de las distribuciones De Linux Que yo he llegado A probar Ninguna la he tenido Que comprar Ni nada ¿De acuerdo? Aunque desde luego Pues hay una parte Para conseguir El CD Original O el DVD Bueno Seguramente Pues muchas Personas andaban Cuestionando Sobre Que Linux Habían programas O si Habían Pues programas Muy limitados ¿De acuerdo? Aquí es donde Voy a aclarar Que los programas Que hay en Linux Es casi el equivalente A los programas Que hay en Windows ¿De acuerdo? Ok Hay programas Que obviamente No se van a encontrar Con el mismo nombre Programas Que son de Diferente Proveedores De diferentes Compañías Pero que hacen Justamente Lo mismo ¿De acuerdo? Y muchas veces Pues resultan Pues más fáciles De ocupar ¿De acuerdo? Ok La mayoría De programas Pues son gratis ¿De acuerdo? Así es de que No hay que preocuparse Mucho Y ahí le puse 95% Gratis Y 5% Buy O sea que se compran ¿De acuerdo? Esto lo digo Por lo que yo he visto No me crean Así del todo Pero si En una gran mayoría Por lo menos El 90% Pues son gratis ¿De acuerdo? Y para los gamers Pues tienen que saber Que lo que es Steam Pues está disponible Para lo que es Linux Y bueno En un principio No existía tanta Variedad de juegos Para lo que es Linux Pero Con el paso del tiempo Pues ya ven que Ahora si es posible Desde luego No van a tener Todos los juegos Que hay en Windows Con el Steam Pero Si hay una gran variedad Así es de que No tiene nada De que preocuparse ¿De acuerdo? Inclusive Pues corren Un tanto mejor ¿Ok? Recientemente En un video Donde Alex el capo Y otras personas Andaron hablando De Bueno De novedades En cuanto a los juegos Y todo eso Y decía Que lo que es Steam Iba a ser Un sistema operativo Basado en Linux Que creo que se iba a llamar Steam S O algo así No le entendí bien El nombre Pero que si Prácticamente Iba a ser Pues una emigración Del sistema operativo ¿Por qué? Porque lo que es el juego De Hal Life 3 Pues si va a estar Pues creo que nada más Disponible para lo que es Linux ¿De acuerdo? Lo que es algo bueno Y en cierto modo Va a ayudar a ver El potencial De lo que es Este Linux ¿De acuerdo? Eso es una de las cosas Que dijo pues En ese video Se los voy a dejar En la descripción Para que Lo chequen Y lo oigan bien ¿De acuerdo? Bueno Pasemos Bueno En si pues ya saben Que es Linux Y si no pues bien Tienen una idea ¿De acuerdo? Ok Por cierto La mayoría de estos pasos Parecieran como que Se hacen en 5 minutos En una hora En media tal vez Pero son pasos Que si hay que tomárselos Un poco Lentos ¿De acuerdo? No tanto a la ligera ¿De acuerdo? Bueno Saber que es Linux Elegir una distribución Descargar la distribución La ISO Y probar el sistema operativo ¿De acuerdo? Bueno Recuerden que todo esto Va a ser a la segura Y no por el camino Riesgoso ¿De acuerdo? Bueno Vamos a tener muchas oportunidades De corregir nuestros errores En caso de que los vayamos A cometer ¿De acuerdo? Vamos a tener como A ver Dos oportunidades Así es que no hay pierde ¿De acuerdo? Bueno De hecho tres Pero la tercera es opcional Ok Bueno Ahora vamos a continuar Con este paso ¿De acuerdo? Pero bueno Les voy a informar De lo que necesitan saber ¿De acuerdo? Para esto Para esta serie de tutoriales Y en si Pues para operar Lo que es Linux ¿Qué se necesita? Conocimiento medio avanzado De cómputo Con esto me estoy refiriendo A que necesitan hacer Algo más que el típico Copiar y pegar Y desde luego Todo lo que eso abarca Más que usar Pues el Facebook Más que No sé De algo ocasional ¿De acuerdo? Ok Bueno Ganas de aprender Y desde luego Paciencia Ya que pues Si les puede costar Un poco Al principio Pues adaptarse A un sistema operativo Puesto que ya habían Adaptándose Ya estaban adaptados Pues a otro ¿De acuerdo? Realmente Pues esto A mi no me pasó Ya que A mi se me da Pues esto De la computación De hecho Es una de las carreras Que voy a estudiar En si tenía Más candidatos Pero bueno Me decidían Más por esta y otra Bueno Pasemos a lo siguiente ¿Qué rayos Es una distribución? En los anteriores Audios Y en lo que Les he estado diciendo Tal vez Por ahí ha aparecido Pues esta palabra ¿No? Distribución Pero Referente a que Es una distribución ¿De acuerdo? De lo que es GNU y Linux A las variantes De esta unión De programas Y tecnologías A las que se les adicionan Diversos programas De aplicación De propósitos Específicos O generales Se las denomina Distribuciones Ok Bueno A lo que es GNU y Linux Al ser pues Un software libre Cualquier persona Puede Agarrar Pues el código Base O sea El sistema En sí Y modificarlo Y adecuarlo A sus necesidades ¿De acuerdo? Cada distribución Pues es un sistema Operativo Diferente Pero que tiene Ciertas características Como bien Podrían ser El entorno gráfico Que más adelante Les voy a explicar Que es Las aplicaciones La compatibilidad De archivos Y otras cosas ¿De acuerdo? Pero pues Cada uno Está diseñado Para otra cosa Diferente ¿De acuerdo? Aquí vemos Varias distribuciones Se sabe que De Linux Hay aproximadamente Más de mil ¿De acuerdo? Así es de que Seguramente Van a encontrar Una distribución Que se adecue A las necesidades Pues de ustedes ¿De acuerdo? Por ejemplo Debian Ya la probé No agarró muy bien En mi computadora ¿De acuerdo? Por eso mismo Es que Saqué Tres opciones Para prevenir Este tipo De situaciones ¿De acuerdo? No porque Una distribución O a lo mejor Varias Pues funcionen En una manera Pues no adecuada Significa que En sí Lo que es GNU y Linux Pues sea algo malo ¿De acuerdo? Fedora Ya lo intenté probar Y Bueno Pues no me fue así Del todo bien Lo probé en una máquina Virtual y no A ver Linux Mint Sí Este es el sistema Pues para mí ¿De acuerdo? Opensource También Pero se me trabó Cuando lo estaba probando En la máquina virtual Error del programa Ubuntu Ya lo probé Tiene un pequeño error Con los videos De YouTube Si de pura casualidad Están suscritos A mi otro canal Pues podrán ver Un video que hice dedicado Edubuntu Recientemente Lo acabo de descargar Y pues lo voy a probar Tengo esa Ese objetivo Actualmente ¿De acuerdo? Más simple Las distribuciones Nacen cuando una persona Modifica Linux Y las adecua A sus necesidades ¿De acuerdo? Hay una distribución Para cada cosa Según tus necesidades Sé que les había dicho Que adecuadamente Se dice GNU y Linux ¿De acuerdo? Pero Yo si me estoy refiriendo A ambos Por eso no le puse Linux ¿De acuerdo? Bueno Hay que descargar La ISO Del software ¿De acuerdo? Para esto Hay que elegir Una distribución ¿De acuerdo? Los instaladores La ISO El CD O DVD Pues de las distribuciones Tienen Bueno Realmente no pesan mucho Yo lo he visto Desde 970 MB Bueno Casi un GB Hasta Hasta 1 GB 2 GB Y medio Y 300 ¿De acuerdo? En si pues Linux No te pide Muchos requerimientos En cuanto a procesador Para funcionar De una manera Adecuada ¿De acuerdo? Requerimientos Procesador Intel Una AMD Etc ¿De acuerdo? Tampoco Hay que tener Un super Procesador ¿De acuerdo? Aunque igual Pues va a funcionar De una mejor manera ¿De acuerdo? En cuanto a la memoria RAM Hay pues Distribuciones De GNU Y Linux Que te piden Como mínimo Pues 500 MB De RAM Hasta 2 GB ¿De acuerdo? Para funcionar Adecuadamente Tarjeta gráfica Pues con una normal Si tienen Una super Tarjeta Gráfica NVIDIA Ahí se los apunto Pues Hay controladores Que te permiten Pues adecuarla Al sistema operativo Igual Si le pones Juegos de Windows Lo cual es posible Aparte de la opción De Steam Igual pues Lo vas a poder jugar Normalmente ¿De acuerdo? Una compu Pues pueden agarrar Una de hace 10 años Si es que no está Muy fregada Yo Pues De hecho Si todavía Conozco una computadora Que sirve La que estoy ocupando Casi la mayor parte De mi vida Creo que la tengo Desde el 2004 4 Aunque realmente No la usé Hasta más adelante Pero bueno O también pueden Agarrar una computadora De hace 5 años 4 2 O Recién comprada Y le pueden instalar Linux Y seguramente Va a ser mejor Tal vez porque Como las computadoras Seguramente Pueden ser más recientes Va a tener mayor Compatibilidad ¿De acuerdo? En mi caso Pues esta Yo tengo Una laptop Y realmente Me agarra Perfectamente El sistema Esta ya lleva Dos años Desgraciadamente No he podido Ahora si que Obtener otra Pero No me quejo Con lo que tengo Y al tener Linux Pues la verdad Las cosas se equilibran ¿De acuerdo? Para probar el sistema Bueno Ok Vamos a hacer esto Desde luego Todo esto Esta siendo Paso a paso De Windows Por eso es que No me ven en Linux Por eso es que Me he visto forzado Pues A usar Windows ¿De acuerdo? Supuestamente Este era uno De los Navegadores Más rápidos Del 2013 Y Bueno Ok Para esta serie De Videos Pues yo voy a manejar Una distribución Que se llama Linux Mint ¿De acuerdo? Según Encuesta recientes Pues es la mejor Distribución De todas ¿De acuerdo? Es como que La más profesional Y Puede que estos datos De nuevo Les reitero Que estén mal Pero en el final Pues si lo es ¿De acuerdo? Ya tiene muchos Programas preinstalados Por lo que Es fácil de uso Las aplicaciones De Linux De Linux Genu y Linux Pues no te pesan 3 GB Como por ejemplo En la Adobe Photoshop De Windows Etc Etc De acuerdo Sabayon Pues es otra Distribución No más que no Le he entendido Bien al instalador Y pues por eso No le he probado Y en la máquina Virtual Pues no corre Del todo bien Y esta otra Que no sé Cómo se pronunciará Pero bueno Ahí está Ok Igualmente En la descripción Del video Les voy a dejar Tres opciones Para que ustedes Prueben Linux Por primera vez ¿De acuerdo? Son distribuciones Pues realmente Muy fáciles ¿De acuerdo? Desde luego Si ustedes Lo quieren modificar Y otras cosas Bueno Ya va a tener Un poco De dificultad Aunque desde luego Pues si es algo Que se les facilite Esto de estar En la computadora No tendrán Pues mayor inconveniente Ok Cada distribución De GNU Y Linux Cuenta con su propia Página web ¿De acuerdo? En la cual Ustedes van a poder Encontrar Pues noticias Recientes De lo que es La distribución La van a poder Descargar Tanto como Versiones Anteriores Y también van a Tener que elegir Lo que vendría Siendo un entorno Gráfico ¿De acuerdo? Nos vamos a Descargas En mi caso ¿De acuerdo? Igual Si optaron por usar Igualmente Esta Pues distribución Está muy bien ¿De acuerdo? Y aquí están Las descargas Aquí vemos Que a la Izquierda Está el entorno Gráfico Que lleva ¿De acuerdo? Y si tiene Códex Y si no tiene Códex ¿De acuerdo? En otros lugares Bueno En otras páginas De otras distribuciones No te viene Así ¿De acuerdo? Pero igual te indica Que entorno Gráfico Tienes ¿De acuerdo? Bueno Lo que carga Les voy a explicar Lo que es El entorno Gráfico A ver Prueba el sistema En este momento Que hay que tener en cuenta Tener en cuenta El entorno Gráfico Para mayor Comodidad ¿De acuerdo? ¿Qué es el entorno Gráfico? Vendría siendo Esto Como podrán ver Aquí El entorno Gráfico De Windows Pues es tener Aquí una barrita De tareas Y un menú Pues despegable ¿De acuerdo? Igual pues Vamos a acceder A muchas Aplicaciones Aquí hay un buscador De programas Y de archivos Muy sencillo ¿De acuerdo? Podemos bloquear El escritorio Y etcétera Bueno Esta es la otra Esta es Sabayón A ver Nos vamos Por ejemplo A download Y bueno Por acá Por ahí vienen Los descargas Bueno Por ahí se descarga ¿De acuerdo? A ver Home Aquí está Aquí está Por ejemplo Aquí dice Que es el Genome 3.8 At last Yo de plano No sé nada de eso Ah miren Aquí está Aquí dice Files O sea Archivos Sabayón Y dice Genome En mayúsculas Ya que pues Ese es el entorno Gráfico ¿De acuerdo? Y también te dice De cuantos bits es Esto les recuerdo Que más adelante Lo voy a aclarar No es que se me haya olvidado ¿De acuerdo? Ok Ok Entonces es para Mayor comunidad Usualmente El que se utiliza Es el Genome El Genome Es un piecito El KDE Que su símbolo Pues es el de la derecha El azul Y el XFCE ¿De acuerdo? Que es el de la ratita ¿Qué es un entorno gráfico? Bueno pues ya Como ya les había enseñado El de Windows Pues es la manera En la que Uno se puede mover Por el sistema ¿De acuerdo? Aquí vemos Una forma de escritorio Igual No crean que es totalmente así Medio rara Aquí hay otra Que esta es de Fedora Esta es la de Genome Aquí está Computer Carpeta personal Papelera ¿De acuerdo? En estas imágenes Pues ya son atrasadas ¿De acuerdo? O sea que En sí Actualmente Lo que son Pues Los escritorios Las formas De Sí Del Genome KDE X PSE Pues Pueden haber cambiado Radicalmente ¿De acuerdo? Y de hecho Si cambiaron Lo que es Genome 3.30 Etc Punto no sé qué Y ha cambiado Pues mucho Esta es otra forma No sé cuál sea Esta Pero Me parece que es la X FSE Etc Etc Y aquí está la KDE ¿De acuerdo? Esta tiene otra forma Ok Bueno Ya me he adelantado Un poco Ok Bueno Igual Si van a Google Por ejemplo A ver Que cargue esta mierda Ok De por sí El internet Acá anda muy lento Y Ok Bueno Ahí le ponemos El nombre de la distribución O si no Directamente La forma del escritorio Que ya les había dicho Cuáles Cuáles son Aunque hay más ¿De acuerdo? Y como podrán ver Pues Es una forma Muy similar A la que tiene Windows Yo por eso Pues la uso ¿De acuerdo? Sin mencionar Que es la que me parece Pues mejor De De las otras Bueno Voy a tratar De nos encargar A ver esta A ver esta Esto lo voy a abrir En la siguiente imagen Esto lo voy a abrir En la siguiente pestaña Vamos a esperar A que esto cargue Bueno Ya están viendo ¿No? Aquí hay una Pues barra de tareas Realmente delgada Y pues me parece Realmente muy bien Así no tenemos Toda esta barrota Que no nos permite Bien luego Ver las pestañas De los programas El menú Desplegable La verdad es que Está muy bien Y por cierto En todos los escritorios Y en todo lo que son Las distribuciones De GNU y Linux Siempre te lo van a ordenar Todos los programas Por categorías ¿De acuerdo? Y si no los encuentras Pues ahí lo Lo tecleas ¿De acuerdo? Esto es algo Que me ha gustado mucho ¿De acuerdo? Así pues ya no hay problemas Aquí vemos Pues otro escritorio ¿De acuerdo? Ok Y aquí hay otro ¿De acuerdo? Ok Bueno Ya sabemos Como es el entorno Gráfico Y ahora vamos a descargar Nuestra versión ¿De acuerdo? Está la que es Cinnamon con Codex La cual tiene Soporte multimedia Etcétera Etcétera Y demás Igual aquí te dice Pues que trae Y que no Me imagino Ya que no soy así De pues leer el inglés ¿De acuerdo? Y también hay que checar Lo que es la versión De 32 bits O de 64 bits ¿De acuerdo? Desde luego Van a ser mejor Las versiones De 64 bits ¿De acuerdo? Bueno Para saber De cuantos bits Es nuestra computadora Hay que ir a inicio Equipo Clic derecho Propiedades Y aquí nos dice Donde es el sistema Evolación Procesador Memoria RAM instalada Tipo de sistema Sistema operativo De 64 bits ¿De acuerdo? Y ustedes Si es que se preguntan ¿Qué diferencia hay En una computadora De 64 bits A una de 32? Bueno Ok pues Les voy a dar Un ejemplo Simple ¿De acuerdo? A ver si me entienden ¿De acuerdo? Y bueno Espero que me entiendan Realmente Una computadora Una computadora De 32 bits Metafóricamente Hablando Han de cuenta Que es una carretera ¿De acuerdo? Son dos Carreteras De dos sentidos ¿De acuerdo? Ok Y desde luego Pues fluye todo Normalmente Pero en una de 64 Va a tener Pues más carreteras Y pues Igual De doble sentido Y todo va a fluir Con mayor Eficiencia ¿De acuerdo? Va a fluir mejor Y va a ser más rápido Desde luego Eso vendría siendo Pues una metáfora De lo que son 32 y 64 bits ¿De acuerdo? Con una de 64 bits Pues bueno Las cosas van a tener Una mayor fluidez Y con una de 32 Pues no tanto No sé si me he explicado No sé si Si es una buena manera De hacerlo Pero Es un ejemplo A final de cuentas Bueno Mi computadora Es de 64 Le doy aquí Ok Y aquí nos están diciendo Las características De que es Es un DVD O sea una ISO Cuanto va a pesar Ok Desde luego La versión del escritorio Y de 64 bits Y etc También lo podemos Descargar por torrent ¿De acuerdo? Aunque si son gente Así Normal Que hacen un poco más De copiar y pegar Seguramente No saben que Si son ya Un poco más Dados a la computación Seguramente Sabrán ¿De acuerdo? Bueno Los torrents Vendrían siendo Como enlaces De descargas Que vienen En un archivo Que es punto Torrent ¿De acuerdo? Por ejemplo El que se me acaba De descargar Y con un programa Que se llama Utorrent Lo podemos descargar Le damos ahí Donde se torrent Lo descargamos Le damos doble clic Una vez ya instalado El programa Desde luego Y seleccionamos Donde lo queremos Guardar Le damos en OK Y aquí está comprobando Si están disponibles Pues los archivos Y pues Si se apaga El Windows O algo Que es algo ya Muy común O surge algún error En cuanto se vuelva A reiniciar La computadora El programa Va a continuar Descargando El sistema Donde se había quedado No es como Si lo descargáramos Manualmente De internet Y si se nos traba Así que ya pelamos Otra vez Desde el inicio De acuerdo Esto es algo Pues más seguro Ok Odd a la antigua Que le vamos a dar University of State Bueno Aquí está un servidor De acuerdo Y ya se nos ha descargado Todo normalmente Ok Bueno A ver Llevamos 34 Bueno Aquí se queda Pues este primer tutorial Espero que haya sido De su agrado Y que me hayan entendido De igual manera Pues cualquier duda Yo se las voy a intentar Responder de la mejor manera De acuerdo Ok Bueno Si les gustó Pues un like Les recuerdo Ya que En ocasiones Y a mi también Me llega a pasar De que Cuando veo un video bueno Siempre se me pasa En ocasiones Pues darle un like O decir un buen video En el comentario De acuerdo Así es de que Si les gustó el video Que se denle un like Si quieren Suscríbanse Y si no están del todo seguros Pues métanse a mi canal Vean unos videos Y si les parece Pues mi manera De hacer los mismos videos Suscríbanse De acuerdo Hasta la próxima ¡Gracias!